Te amo Me siento, te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma que manda en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Y el de mi propio fracaso Hoy necesito quererla Voy a hablarle con coraje Yo te amo y ahora perdóname Solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército Y di, te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército Y di, te amo Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército Y de, te amo 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 Y de, te amo